Ok, ahora sí estamos de regreso. Alexandra, ¿estás segura de lo que estás haciendo? ¡Bah! La Alexandra va a demostrar que a pesar de cómo está, ya no va a dejar a su equipo tirado y abandonado. Así que dice, presente por la patria. Y se prepara, aunque sea de puntillas, pero va a luchar. Así que, a la cuenta del pito, ¡Esto comienza! ¡Ay, esto está apretado! ¡Alto! 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 ¡Comienza de nuevo! ¡Alto! 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 lazo que no hay descanso si no yo voy a pitar y si hablan los rojos se van ustedes agarren el lazo porque cuando yo pita empieza ahí estamos al centro agarren el lazo y estén listas cuando yo pita comience el juego no me importa si están listas o no agarren el lazo esto no es descanso esto no más fue una parada porque se desviaron ok voy a pitar voy a pitar listo tiene una siga hablando se pasa para atrás hay una otra viene otra vamos para las ciclones de una para los dos para los brutos en estos empatan señoras y señores y vamos con la última de los hombres yo le dije su base no me hizo caso vaya vamos a perdonar las tarjetas amarillas porque ellas cayeron en batalla o sea se fueron para atrás y obviamente no se van a venir hay aquí voy porque ellas cayeron rendidas para atrás y ahí se soltó el lazo así que vamos a perdonar las tarjetas amarillas por eso ok entonces vamos con los hombres van a lavar el lazo porque está lodoso sucio jessica tus patitas también hoy ya tienen llagas todavía no usa zapatos y ya porque en la próxima puede ser la llaga y para los hermanos son hombres hasta callos tienen cámara ni las espinas no las que nos pagan hernán te la estás perdiendo gatito mi gatita gatita mire como emociona gatita 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 mire como emociona ok hombres preparándose por favor ay mire el diablo con la mona cállense en vez show jajaja ok hombre preparándose por favor ya las chicas rojas están cansadas también allá veo una que están hasta vomitando quien es aquella la la josele ya no aguantan la presión en los brazos las quemadas en las manos igual las chicas azules las veo ya también en las últimas ellas van empatadas 2 a 2 2 a 2 los chicos 4 a 0 qué pasa chicos rojos aunque sea uno la de la honra vamos chicos ok este para que se vengan todos ya guardando la puerta también guardando la puerta es que si desvían estos los panzones mire armando mire chica no si va o sea que ahorita está sacando todo lo que tenés adentro es que así ella es la única manera si no olvidaste si te da me hace que la la fátima la primera dijo es que no puedo apretar dijo no puedo no tengo fuerza pero ha demostrado que ni si puede ahorita si la verdad que si yo nada por eso yo nada ve nada marica me siento me siento marica me siento como nano como marica oigan él le metió la cabeza ahí él le fue él le fue no se ha enudado todavía no se puede enudar no se puede enudar está limpio ahorita métete nani dale vaya un poquito para acá por favor chicos un poquito para acá un poquito más un poquito más azules aflojen azules aflojen aflojen ahí 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 hola no yo no lo andaba no sé qué le hicieron vaya chicos y chicas ok esto va por la honra si los azules ganan se van invictos y limpios si los rojos los traen a lodo los van a enlodar y no van a permitir que se vayan así limpitos así que esto es por la honra por la gloria el gordomelo ya está retirado ya no aguanta estamos listos ah ok yo pensé que ya había retirado si en esta no cayó gordomelo si en la anterior no cayó en esta va a caer gordomelo ok agarren sus posiciones por favor agarren sus posiciones y cuando escuchen el pito esto comienza así parejo parejo lo que querían lo que tenían que hacer parejos parejos que no caiga se levanta se levanta y viene y viene y viene y vinieron ok 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 entonces Entonces, entonces, el resultado final. En la rama masculina, el punto grupal se lo lleva los blue tondes. Y en la rama femenina se encuentra dos a dos. Esto quiere decir que si las ciclones ganan esto, esta que viene se ganan el punto femenino. Y eso quiere decir que empatan en grupal uno a uno. Y nos vamos al desempate, hombres y mujeres juntos. Ok, veremos cómo están los ánimos. Chicas azules, Alexandra, ¿estás segura? Bah, chivo, pues. Y que cansas, pues. Ja, papá. No, lo están al andado. ¿Por qué no me dicen a mí? Le hubiera sacado tarjeta amarilla y roja, si es posible. ¿Quién no les quiso dar el tiro? Escuchen. Es cierto que no quisieron prestar el tiro. ¿Quién no les quiso dar el tiro? ¿Quién dijo eso, pues? De sin nombre. ¿De sin nombre, pues? No, no me dijiste. No, yo te dije. No sé, te dije yo. Pero si no, no anda a ver más allá en la otra bolsa. Le dije yo, no. A ver, mire, espere, espere, espere. Ahora dicen que nosotros ahí a la muna le dijeron. Esta roja, la citota. A mi tiro nadie me ha pedido. Eta amarilla. ¿Sabe por qué? Porque si a ustedes le dijeron que si el tiro era el grupo, ¿cómo no va a saber que no es de nadie? Es para todos, hija. Así que. Le dije anda bien, le dije yo. No reclame. No, sí. Está bueno. Se me vaya aquí, por favor. Vaya ya con el público. No la quiero aquí ya. No. Vaya. Ya vieron. Aquí no vamos a andar con nada. Si esta asistenta se pone también a favor de un equipo, también le sacamos tarjeta roja. ¡A la banca! Y allá a la banca. ¡A la banca! Lo siento, amigo, pero de ahorita perdió una mierda. La suya, pues. La suya, su amistad. Seguramente. Nomás, como capitán, yo les dije a los de mi grupo que si alguna interferencia así que a mí me lo dijera, yo podía hablar con usted como así va. No como reclamo ni nada de eso. Ok. Este, me estaban diciendo como que el grupo ese como que se jala mucho para allá, pero ese como se debilita más allá. O de un solo jalan recto o cómo. Miren, ellas también medio se mueven para allá. Y es parte de la jalada, siento yo. Porque si usted se fija, ellas están colocadas unas para aquel lado y ellas están casi que para el mismo lado todas. No digan nada. Ahí no se pueden meter. Vaya, entonces pongan a los hombres que les limpien el terreno, hija. No paga. Pongan a los hombres, si les estorban esas piedras, que los limpien sus hombres de su equipo. ¡Hombre, azules! Vaya después, apoyen a sus chicas. ¡Cuídate la retro! Sí, con la retro, déle rápido. Pero si eso y eso los cansa. ¿Y eso los cansa? Ellos ya tienen cinco por cada, o sea, por cada grupo. Cinco. Y esto ha estado apretadísimo. O sea, han echado toda la fuerza. Ahorita prácticamente ya no tienen nada. Y después vamos, si ganan la roja, nos vamos a un grupal donde todos, hombres y mujeres, van a luchar contra aquellos hombres y mujeres. Y hasta la final, ¿no? O sea, esta es la final femenino. Si ganan las azules, el punto grupal se lo llevan los azules. Y el global se va a poner cuatro camaradas a uno. Ah, no. Cuatro a dos. Ahorita van tres a dos. Tres a dos. Tres a dos. Ellos van ganando. Desde ayer van ganando tres a dos. Si ellos sacan este punto, se va a poner socado tres a tres. Allá va pepa, el gordito, el musculo. Pues sí, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ah, el negro, aquel de allá que trabaja ahí. Armando. La Nayel. No, la Nayel no tiene fuerza, pero. Pero ahorita le ha echado todo, camarada. Ah, el chile. Chuga. Ah, el chile este, sí. Tiren al gordito, me. Y ahí no se mueve. El gordito primero que va para adentro. Vaya. Ya, ya, ya se pusieron el tiro que se iba a poner. Vaya. Sugerencia para los dos equipos. Cuando algo así pase, vengan donde el árbitro, que el árbitro no va a favor de nadie. Dejen de ustedes murmurar por allá y quedarse así resentidas. Mejor díganmelo a mí. Cuando la chicle le preguntó a la mona, ella hubiera venido. Mire, la mona no me quiso dar el tiro. Aquí, donde mí. No ir a chambear a las bichas. Ok, chicle. Ok. Un poquito más para acá. Un poquito más para acá. Un poquito más. Un poquito más. Ok. Ok, estamos listos. Esta es la final femenina. Si el equipo azul gana esta ronda, el equipo Blue Thunder se lleva el punto grupal. Si las chicas de los ciclones 4K ganan esta partida, esto se pone uno a uno grupal. Y tenemos que desempatar con todo el grupo. Así es que esta es la más reñida, la más apretada que hemos tenido hasta el momento. Si están listas, digan, ¿listos? ¿Listos? Ok. A la cuenta de tres. Uno. Dos. Y regresamos. Siguiente video. Calmadas, calmadas, papás.